voy a dejarlos entonces con Sebastián Sebastián puedes proyectarnos tu presentación te doy los buenos días y el panel es todo tuyo muchas gracias muchas gracias Miguel por presentarme y también muchas gracias a los organizadores para invitar a a Brasil para hablar aquí y dar un espacio para hablar sobre la situación de hidrógeno verde en Brasil y bueno como ya fui presentado entonces ya voy a comenzar directamente con la presentación que sea sobre los aportes de la cooperación alemana para el desarrollo de hidrógeno verde en Brasil tal vez la última cosa antes de comenzar es que quería ya pedir disculpas por mi español porque como ya he mencionado Miguel que estoy viviendo los últimos años en Brasil entonces creo que a veces hay un poco de portugués pero creo que me van a entender bueno voy a comenzar primero el contenido de la de esta presentación les voy a dar una visión general más de Brasil voy a hablar sobre no hidrógeno en Brasil entonces cuál es el potencial de hidrógeno verde en Brasil voy a hablar sobre la producción y el uso nacional de hidrógeno verde Sebastián ¿sí? perdón ¿se perdió tu presentación? ¿serio? ¿no lo haces? ¿no están viendo mi presentación? pues por favor intentar nuevamente si se se perdió sí ahora sí puedes ponerlo en modo presentación perfecto ahora sí puedes continuar por favor muchas gracias ok gracias gracias por avisar entonces estaba aquí en el en el contenido primero voy a hablar sobre los potenciales de hidrógeno verde en Brasil la producción y el uso nacional de hidrógeno desarrollos políticos relevantes en Brasil en relación ¿no? con hidrógeno también voy a hablar sobre el desarrollo del mercado en Brasil la cooperación Brasil-Alemania y después voy a presentarles el proyecto H2 Brasil que es el proyecto para cual trabajo y es que el proyecto de la cooperación Brasil-Alemania bueno primero hay que decir que en Brasil hay una abundancia de fuentes de energía renovable eólica solar biomasa también hidroeléctrica y esas energías renovables disponibles están disponibles a bajo costo y eso es importante para un precio bajo de hidrógeno verde porque por el hecho que el precio de hidrógeno verde se determina por cerca de 70% por el precio de la electricidad generada y bueno Brasil hay condiciones climáticas ideales en el noreste del país la energía solar y eólica casi son complementarios quiere decir que durante el día hay mucho sol durante la noche mucho viento y eso ayuda a generar electricidad un suministro continuo que que ayuda a a bajar el precio de hidrógeno verde también en Brasil el mix de electricidad así de energía renovables en la red de electricidad es más que 80% ahí entra también claro energías eólicas solar y también hidroeléctrica hay una claro es el próximo punto desde el punto de vista de Europa o Alemania que hay una cierta proximidad claro que no es como África del norte que también hay un potencial grande pero por lo menos hay un camino directo de barco hay un marco económico favorable también que es porque hay empresas presentes de toda la cadena de valor del hidrógeno de la producción y aplicación también hay un prosperando panorama de la investigación sobre el tema H2 con laboratorios grandes y bueno un sector académico fuerte y muy interesado y también eso es un hecho que no solo afecta a Brasil pero a todo el mundo así H2 Verde ofrece la oportunidad de un desarrollo de una economía sostenible y especialmente en regiones menos industrializadas o menos sí desarrolladas aquí aquí se puede ver una un gráfico les voy a bueno primero voy a contarles aquí que Brasil es el segundo mayor productor de energía hidroeléctrica y ya con con que ya dije que es que energía solar y eólica son complementarios y junto con esa energía hidroeléctrica es posible tener un suministro continuo de 24 horas por día 7 días no 24 horas por día sí 7 días por semana y porque a veces hay más energía disponible que hay una demanda entonces lo que lo que acontece ahora es como que están perdiendo esa energía pero la idea es almacenar ¿no? y aquí Bloomberg un estudio de Bloomberg muestra que que en 2050 el precio de hidrógeno verde en Brasil sea el más barato del mundo en conjunto con Chile y Argentina eso es muy interesante ¿no? por el potencial aquí en América Latina y sobre la producción de hidrógeno verde en Brasil puedo contarles que así Brasil ellos siguen la estrategia que se llama así llamada acuíris de hidrógeno porque eso quiere decir que Brasil no solamente quiere limitarse a una tecnología ¿no? que es solo hidrógeno verde pero en Brasil ellos están también hablando sobre hidrógeno azul ¿no? que es con carbon capture storage y el almacenamiento del CO2 es producido después así en el suelo también están hablando sobre así todos los colores de hidrógeno así de producción de hidrógeno también hay hidrógeno blanco ¿no? que es a partir de residuos sólidos incluso están hablando sobre hidrógeno rosa que es producción de hidrógeno a partir de energía nuclear pero en Brasil solo hay una planta nuclear entonces no hay que preocuparse tanto pero si están así viendo todas las posibilidades y sobre el uso la autoridad de planificación energética en un documento oficial ellos han mencionado que el mayor potencial ellos están viendo en el hidrógeno como un medio de almacenamiento en el sector energético claro ¿no? cuando hay más demanda que oferta les van a almacenar y pueden reutilizar como energía también muy con mucho potencial el hidrógeno se usa en la industria del ácido para la producción de ácido verde y también en el sector de transporte claro transporte marítimo también aviones o transporte pesado y un otro gran así un sector con grande potencial es la industria de fertilizantes y ahí vinculado con con esto son los últimos dos puntos que se puede que se puede ver que es que es que Brasil es un gran productor y exporte de productos agrícolas y al mismo tiempo Brasil es un gran importador de fertilizantes entonces ahí hay un potencial de un mercado nacional y también de exportación y aquí quiero rápidamente hablar sobre los puntos más así importantes así en desarrollos políticos en Brasil en relación con con hidrógeno en diciembre del año pasado la el plan energético nacional de 2050 fue aprobado por el ministerio de minas y energía de Brasil y en este documento se describe el hidrógeno como una una tecnología tecnología disruptiva con y como un elemento estratégico chave para el contexto de descarbonización del del matrix energética después en febrero de este año la autoridad de planificación energética publicó un documento en cual se analizan los aspectos fundamentales para una estratégica brasileña de hidrógeno y luego después en marzo el consejo nacional de política energética decidió dar una prioridad al hidrógeno en una directriz sobre desarrollo investigación e innovación en el sector energético después en abril fue lanzado publicado una directriz para el desarrollo de un programa nacional de hidrógeno y esas directrices están casi están pronto así ese programa nacional de hidrógeno está así las directrices están casi prontas y van a ser publicadas dentro de las próximas semanas nos han dicho así del parte del ministerio y eso era sobre el sector público los órgan las instituciones entidades públicas pero también hay un gran interés de la comunidad empresarial y el sector privado les quiero sólo dar un ejemplo así lo más emblemico o también polémico tal vez que era ese aquí que es una empresa australiana que anunció en conjunto con el estado se hará en noreste de brasil que van a construir una planta de hidrógeno verde con una capacidad de 3,4 gigawatts que puede que va a generar más que 600.000 toneladas de hidrógeno verde al año eso sería una de de las mayores plantas de producción de hidrógeno verde en el mundo pero hay que decir que ese proyecto también es en un estado muy temprano y lo que va a acontecer hay que verlo con cuidado porque todavía no ha encontrado así todavía no fue seguido mucho así no hay resultados ya que se puede ver ya pero también el sector financiero también es muy interesado por ejemplo aquí el Banco Nacional de Desarrollo el BNDES también ya está trabajando en desarrollar opciones de financiación de proyectos de hidrógeno que van a ser publicadas que deben ser prontas ya en estos meses nos nos han dicho ahora ya voy ya voy a así entrar un poco más en la cooperación Brasil-Alemania y aquí se puede ver una carta que el ministro de Minas y Energía de Brasil escribió al ministro de Desarrollo de Alemania el ministro Müller y allá manifestando el gran interés en cooperar en la área de hidrógeno y por eso más también que Alemania está procurando así cooperaciones internacionales con países que potencialmente pueden ser exportadores de hidrógeno verde y eso ha llevado al pedido del BMZ que es el ministro de Desenvolvimiento de Alemania a la receta de desarrollar un concepto para la expansión del mercado de las tecnologías de hidrógeno verde en Brasil y así surgió el proyecto H2 Brasil que voy a presentarles ahora eso es eso es como aquí se puede ver los los tres pilares los tres pilares en cual se fundamenta el proyecto que es sobre los requisitos el desarrollo de proyectos así requisitos de proyectos desarrollo de proyectos y después el dimensionamiento de proyectos así quiere decir el upscaling de proyectos en el primero pilar entra toda la cuestión de regulación y planificación energética también formación profesional y desarrollo de capacidades también el tema de academia así por ejemplo la inclusión del tema hidrógeno en los currículos de las universidades y también la divulgación de informaciones sobre el tema hidrógeno y también la sensibilización por el tema hidrógeno en la en la sociedad en el mundo así en el sector público en todo lugar y después el segundo pilar es sobre el desarrollo de proyectos y aquí el foco principal es innovación y crear proyectos pilotos después el tercero pilar es sobre el dimensionamiento de proyectos el upscaling que quiere decir levantar proyectos de escala piloto a una escala ya mayor cerca de la viabilidad económica y también es sobre ¿sí? Disculpa tenemos un problema con tu presentación está frizada en una en una lámina ¿serio? Sí Ok estoy aquí en lámina nueve y ustedes yo estoy viendo la lámina nueve probablemente sea el internet en alguna zona sí creo que ya en alguna presentación ya así a veces eso acontece pero no sé tal vez si vuelves a poner tu presentación creo que con eso ya lo podemos solucionar así lo voy a lo voy a salir y entrar de nuevo y volver volver nuevamente correcto sí tal vez si si apresenta mi tela tal vez es mejor y no tal vez voy a hacer eso aquí ahora entonces entonces estos son los tres láminas de requisitos de proyecto desarrollo de proyectos y dimensionamiento en donde queremos así ya proyectos de hacer proyectos de demostración cerca de la viabilidad económica de mayor escala y también movilización de inversiones privadas investimentos y antes de elaborar el concepto así detallado del proyecto la pregunta fue formulado que falta todavía para desarrollar una economía de hidrógeno verde en Brasil cuál es el planteamiento del problema y lo que así los resultados así fueron lo que falta es una falta de marco normativo una falta de demanda y oferta de hidrógeno que el precio de hidrógeno verde claro que es todavía demasiado alto en comparación con el hidrógeno gris también hay una falta de pruebas de viabilidad económica falta de mano de obra calificada y también falta de posibilidades de financiación de proyectos de mayor escala con eso se ha así desarrollado ese concepto de proyecto que es aquí que el objetivo mayor del proyecto es mejorar las condiciones legales institucionales y tecnológicas para el desarrollo de una economía del hidrógeno verde en Brasil lo que puede haber lo que se puede ver en el lado izquierdo es lo que entra en la creación de las condiciones marco es el apoyo político es la divulgación de informaciones y también la sensibilización por el tema el desarrollo de capacidades técnicas y académicas también aquí en el lado derecho el desarrollo del mercado que quiere decir el fomento a la innovación y también expansión del mercado y este proyecto hay un volumen total de 34 millones de euros que es un volumen muy elevado para un proyecto de la cooperación internacional de la receta y ahora me gustaría así entrar un poco más en los detalles del proyecto el primer objetivo es sobre así un apoyo político entonces aquí el objetivo es proporcionar a los responsables políticos una base para la toma de decisiones en hidrógeno verde y ejemplos de actividades son que queremos desarrollar escenarios de planificación energética adaptar la legislación para una economía de hidrógeno y también integrar un sistema de certificación del hidrógeno verde eso es un tema muy importante es importante la certificación es también un tema muy discutido en Alemania en Europa porque si al final otros países quieren importar hidrógeno verde entonces tienen que asegurar que el hidrógeno realmente es verde y no no fue usado al final electricidad de una planta de diésel de una planta térmica entonces eso es un tema muy crítico muy importante el segundo objetivo era sobre la divulgación de informaciones y la sensibilización por el tema de hidrógeno en la sociedad en el sector académico en el sector privado sector público y aquí el proyecto hace estudios sobre la viabilidad económica y el potencial doméstico así nacional en Brasil y también de exportación del hidrógeno y también estamos realizando eventos y campañas de sensibilización en los medios de comunicación así presentaciones workshops vídeos todo eso y también muy importante va a ser o es la creación de una plataforma en línea para la gestión del conocimiento sobre el tema H2 que voy a presentarles un poco como voy a dar un ejemplo en un rato el tercer objetivo es el desarrollo de capacidades que ya les he dicho que es tanto académico como profesional entonces hay ejemplos de actividades son módulos para cursos de educación académica sobre el tema hidrógeno y PTX también formación de profesionales y académicos y desarrollo de conceptos de aprendizaje basados en la innovación en el tema hidrógeno el cuarto objetivo es sobre el fomento a la innovación y aquí actividades muy interesantes son el establecimiento de una red internacional de universidades y organizaciones de investigación y empresas privadas ONGs así todo todo eso para crear como un intercambio de tecnología y conocimiento conocimiento una otra actividad interesante que estamos que estamos implementando que voy a dar una les voy a mostrar una lámina después es un concurso de innovación claro justamente para fomentar innovación y también estamos construyendo laboratorios en universidades laboratorios de pruebas de hidrógeno y ahora el quinto objetivo que era la expansión del mercado aquí hay un un proyecto muy grande es la creación de un clúster de aplicación para proyectos modelo de hidrógeno verde y eso quiere decir que en el centro de esta idea en el centro de este clúster hay un un electrolizador electrolizador con una capacidad de 5 megawatts o así por lo menos y ese hidrógeno generado va a ser utilizado para empresas del sector privado que puedan integrar ese hidrógeno en su cadena de valor para ya probar la viabilidad económica con eso ayudando para así entrar con productos de hidrógeno verde en el mercado después también aquí la idea es desarrollar un concepto de un instrumento de financiación para la expansión del mercado en Brasil aquí sí eso es eso es la idea y también queremos dar apoyo a las competiciones de investigación y desarrollo de este momento estratégicas estratégicas de la ANEL que es la autoridad de regulación energética de Brasil que también normalmente están siempre tentando de apoyar proyectos que ya están cerca de la viabilidad económica por último quería darles algunos unos pocos ejemplos aquí se puede ver ya los ya lo he mencionado que un portal de hidrógeno verde es lo que pueden ver así aquí es una página online donde todas las informaciones relacionadas con hidrógeno sean publicadas aquí en Brasil y también es para todas empresas privadas para bancos es como un matchmaking para encontrar proyectos interesantes para cooperar y todo que acontece todo que pasa aquí en Brasil ellos quieren publicar allá y también hacen vínculos con otras páginas que sí y eso es sobre ese portal después un otro una otra actividad interesante es que estamos cooperando con el SENAI que es como la entidad o la institución responsable para toda formación profesional aquí en Brasil y en conjunto estamos desarrollando módulos para programas de formación académica y también profesional porque SENAI también tiene un fuerte vínculo con el mundo académico y por último ya les he mencionado es esa competición de innovación que estamos preparando en conjunto con la Cámara de Comercio de Alemania aquí en Brasil y va a tener varias llamadas así con diferentes ventanas que sobre direccionado para institutos de investigación y desenvolvimento como universidades por ejemplo y también para startups y spin-offs que es casi la misma cosa solo que así startup es una empresa joven pero ya una empresa y spin-off es saliendo de la universidad y todavía entrando en el sector privado y sí y vamos a apoyar esas esas categorías aquí con sí con recursos y apoyo técnico y también apoyo financiero y sí con eso ya he llegado al final ahora no puedo ver el reloj creo que fue un poco rápido más que pensé pero así tenemos más tiempo para preguntas si hay preguntas estoy aquí gracias muchas gracias sebastián de verdad importante la visión que tiene brasil con el apoyo de la giz me llamó mucho la atención la lámina en que muestras la posibilidad de que desarrollando toda la política de hidrógeno no solamente verde sino de hidrógeno en general en todas sus formas y colores se pueda llegar a tener el mejor precio del mercado a nivel global no sé si podemos profundizar un poquito en ese tema que a mí me llama mucho la atención porque finalmente el precio es el que define tu posición en el mercado claro yo voy a mostrar ese gráfico quieren que muestro por favor así lo revisamos un poquito aquí eso cierto correcto sí importante la participación de las renovables para hidrógeno verde en este proceso estamos hablando de 2005 si si aquí ese modelo que fue utilizado era es escrito descrito aquí que es con claro con energía renovable y como he dicho así el precio de hidrógeno verde se determina por 70% por los costos de la energía renovable y en el costo de generación de energía renovable depende del insumo o de suministro así si es mucho continuo los costos van a bajar y entonces básicamente son las condiciones climáticas que causan así esos precios hablabas de una sobreoferta de eólica fotovoltaica y y en algún momento esto obviamente para no perderse se va a introducir como suministro para producción de hidrógeno verde si si exacto eso es porque lo que lo que acontece en el momento es que a veces hay una hay mucha mucha oferta en el sistema en la red y porque las energías renovables son variables entonces eso es eso causa que a veces mucha demanda mucha oferta pero no hay no hay la demanda entonces lo que acontece ahora están están como desligando las plantas las las tubinas eólicas o desconectando con la red y eso es una pierda de energía y por eso eso ayuda mucho a generar hidrógeno así con esa energía que ahora se pierde se puede mucho mejor de perder es claro generar hidrógeno y eso no se aplica solamente a la energía eólica y solar pero también energía hidroeléctrica que aquí en Brasil hay muchos ríos así muchas plantas hidroeléctricas que por ejemplo en la noche están básicamente la energía no es usada no es usada entonces ahí es muy provechoso así construir un electrocistador por ejemplo para generar hidrógeno con la energía no usada que que simplemente no es usada en la red y la participación del gas en la producción de hidrógeno gris disculpa creo que no digo Brasil también tiene una importante oferta de gas natural y obviamente puede ser considerada en la producción de hidrógeno gris por lo menos en esta etapa inicial si no conozco cómo está Brasil en ese sentido si no Brasil hay un hay un sector de gas natural muy fuerte un así un cómo como se llama así así si el sector o la industria de gas natural es muy fuerte en Brasil entonces eso eso también es es un son intereses diferentes claro que el gas natural las empresas que están produciendo eso tienen más interés en esto entonces eso es un problema o así un problema no pero ahí hay que ver cómo la regulación para por ejemplo mezclar hidrógeno verde con hidrógeno cinta que es que es posible claro y también con metano se puede mezclar a una cierta cantidad creo que son siete o ocho por ciento que se puede mezclar sin problema sin modificar las las características pero eso son todas sí gracias sebastián abel nina de las del cndc pregunta cuáles fueron los obstáculos o problemas identificados al elaborar las directrices para la investigación y desarrollo del hidrógeno verde tengo que decir que nosotros no estábamos incluidos así a receta no apoyó en desmovil esas directrices y yo personalmente no ahora no puedo decir cuál es exactamente qué fue identificado lamentablemente disculpa gracias tengo a rudy mamani que quiere hacer una pregunta directamente adelante rudy por favor gracias buenos días a todos los participantes si si por favor nos podrías amplificar las las aplicaciones sobre sobre el hidrógeno blanco que comentabas y si tenemos experiencias en la región entonces ese hidrógeno blanco es más es una es una tecnología todavía como más de innovación aquí en brasil no es tan fuerte solo lo he mencionado porque ya fui fue mencionado pero no es una no es dentro del plan estratégico de brasil pelo menos no que yo no sé creo que no pero si es es una tecnología que está comenzando pero no creo que en brasil todavía no está todavía no llego perfecto sebastián muchas gracias no tenemos más preguntas en el chat ni nadie ha levantado la mano así que probablemente surjan preguntas hasta el final luego de la próxima presentación y si quedan pendientes y alguien las formula pues las volvemos a presentar al final te agradezco mucho sebastián por la gentileza de tu presentación muchas gracias también a todos muchas gracias muy bien vamos a pasar a la segunda presentación de hoy tenemos el tema de las aplicaciones perdón chile y el movimiento mundial de hidrógeno verde a cargo de jose fuster justiniano jose fuster es asesor técnico del programa de energías renovables y eficiencia energética 4e él es ingeniero civil mecánico por la universidad técnica federico santamaría que tiene una maestría en ingeniería energética en el politécnico de milano y es asesor técnico del programa de energías renovables y eficiencia energética de la giz en chile jose te damos los buenos días hola bienvenido a todos muchas gracias miguel por la presentación y a todos los organizadores por habernos invitado también muchas gracias te voy a vamos a ver tu presentación porque no la estoy viendo ahora voy a empezar a proyectar me puedes confirmar por favor que que se vea y se escuche bien la veo si la puedes poner en modo de presentación si ahí está perfecto el panel es todo tuyo jose se escucha muy bien y se ve muy bien si miguel me puedes confirmar por último que la otra vez me pasó lo mismo que le pasó a sebastián que se queda pegada la diapositiva me puedes confirmar que se va viendo como el cambio si si está funcionando perfectamente si surgiera algún problema en el transcurso de tu presentación te contaré y te hago notar si muchas gracias bueno yo les voy a presentar hoy día un un breve resumen de la situación actual del hidrógeno verde en chile y particularmente de qué manera con el programa energía renovable y eficiencia energética de la GIZ en chile hemos estado aportando para impulsar el desarrollo de esta industria primero que nada siempre importante recordar por qué estamos hablando de hidrógeno verde y por qué estamos hablando de hidrógeno verde particularmente ahora acá hay una serie de razones que se podrían ir detallando pero sin lugar a duda la más importante es la necesidad de tomar acciones para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y por esta misma razón el hidrógeno verde se posiciona como un actor muy importante en el camino hacia la descarbonización de muchos sectores de la economía hasta el día de hoy el hidrógeno se utiliza se utiliza mucho en la industria química para producir amoniaco o en las refinerías como muchos sabrán pero no se había estado produciendo con energías renovables debido al alto costo que estas tenían como bien mencionó Sebastián en su presentación alrededor del del 70% del costo del hidrógeno verde viene del costo de energías renovables y debido a eso es que se ha estado se ha realizado este ha ocurrido este boom por el hidrógeno en los últimos meses porque el costo de la energía renovable ha disminuido considerablemente en los últimos años para el caso particular de Chile en el 2014 la GIZ realizó un estudio para cuantificar el potencial de energías renovables que tiene el país obteniendo resultados muy buenos en la parte norte del país se tiene un enorme potencial de energía solar fotovoltaica mientras que en la zona sur hay un potencial importante de energía hidroeléctrica y eólica los resultados fueron que alrededor de que la demanda energética de Chile se puede suplir alrededor de 70 veces con el potencial que existe lo cual es gigantesco y da la posibilidad no solo para producir energías renovables sino eventualmente producir hidrógeno verde y no solo para consumirlo localmente sino también para exportarlo a otros países algunas de las fortalezas que tiene Chile para producir hidrógeno son como les decía antes los elevados factores de planta que tienen la energía renovable en el norte se tienen valores de alrededor del 35% para energía solar y en el sur más de 60% en algunos casos para energía eólica además hay suficiente tierra disponible el estado cuenta con miles de hectáreas de terrenos fiscales que se podrían destinar para producir hidrógeno verde o eventualmente también combustibles sintéticos por ejemplo existe una demanda local de hidrógeno verde muchos estudios proyectan que la minería va a ser uno de los principales drivers que va a impulsar el desarrollo de esta industria en los comienzos ya que tiene muchas aplicaciones a las cuales se podría las cuales podrían utilizar hidrógeno verde para descarbonizar sus operaciones hay infraestructura disponible hay puertos que se podrían adaptar para que utilizaran hidrógeno y que pudieran tener centros de almacenamiento acondicionamiento de hidrógeno infraestructura necesaria para la exportación y estos puertos están cerca de los centros o los eventuales centros de producción que son en el extremo norte y en el extremo sur respectivamente por último Chile tiene una economía de mercado abierta hay muchas empresas internacionales que tienen presencia aquí en Chile como Engie Asgener Enel Siemens y la entrada de estos actores internacionales es fácil hasta cierto punto y permite que se generen competencias en el mercado y se puede seguir impulsando el crecimiento de la industria de energías renovables sin embargo también existen desafíos actualmente Chile está sufriendo una de las seguidas más importantes que ha visto en su historia por lo tanto como ya lo sabrán para producir hidrógeno se necesita agua y lo más probable es que en muchos casos se necesite instalar también plantas de salinización de agua de mar además si Chile se quiere posicionar como un líder en la exportación de hidrógeno verde tiene que tener en cuenta que está muy lejos de los centros de consumo a nivel internacional como lo son Europa o países de Asia en donde va a tener que competir con algunos productores que están mucho más cerca como Australia o Marruecos por ejemplo también existe una escasez de incentivos gubernamentales así como que así como también que ya no puede postular a los fondos internacionales de la lista OIA ya que Chile fue sacado de esta lista en 2018 por último en el caso que Chile también quiera adentrarse en la producción de combustibles sintéticos existe un potencial limitado para capturar CO2 desde fuentes inevitables hace poco terminamos un estudio sobre esto pero más adelante les voy a hablar más en detalle de ese tema las principales oportunidades que presenta la producción de hidrógeno verde para Chile es que se puedan integrar ciertos sectores de la economía que hasta el día de hoy no están conversando entre ellos como les dije seguramente va a haber que implementar plantas de desalinización de agua de mar y estas plantas podría pensarse en que no solo entreguen agua para producir hidrógeno sino también podrían entregar agua para la minería consumo humano sector agrícola por ejemplo hay muchos ejemplos que se podrían mencionar sobre distintas industrias que podrían comenzar a acoplarse gracias al hidrógeno verde también da la posibilidad de reconvertir centrales térmicas a carbón Chile actualmente tiene un plan bien ambicioso para cerrar todas las plantas de carbón al 2040 ya se han cerrado algunas y se tiene planeado cerrar varias más el 2025 por lo tanto resulta indispensable comenzar a a buscar soluciones para tener una alternativa para reemplazar esa energía de base que ya no va a estar disponible en el futuro también presenta un importante potencial para exportar hidrógeno verde y subdirivado aquí dice la zona del Pacífico y Europa pero por qué no pensar también en exportar hidrógeno verde en la región y así poder impulsar el desarrollo de esta tecnología en Latinoamérica y el Caribe esto se relaciona con el punto que viene después ya que exportar hidrógeno verde implicaría un desarrollo económico bien importante se crearían oportunidades de trabajo y se crearía capacidad de capital humano y bueno por último también está el último punto se relaciona en que al exportar hidrógeno verde se presenta una oportunidad para Chile para ser un líder en el desarrollo de esta industria en la región un poco sobre el estado actual del hidrógeno verde en Chile la GIZ desde el 2014 que está trabajando en este tema particularmente en un proyecto que ya terminó eso sí pero desde ese año que se comenzaron los trabajos en esta línea desde ese año se ha podido ver que el sector público y privado se han comprometido en diferentes niveles hay más de 30 proyectos que se han anunciado que están en fases de desarrollo algunos más avanzados que otros y algunos gigantescos para exportar hidrógeno verde que más adelante los vamos a ver y otros muy pequeños plantas pilotos solamente de demostración también se está trabajando en el marco regulatorio para esta tecnología nosotros estamos contribuyendo como GIZ yo en particular no estoy involucrado en esa iniciativa pero un colega mío está bien bien al tanto de todo ese tema el hidrógeno también se considera como un actor muy importante en la mitigación de gases de efecto invernadero que se se fijó Chile para el 2050 más adelante vamos a ver las contribuciones nacionales determinadas que fueron actualizadas quizás el año pasado y también se lanzó el año pasado en noviembre la estrategia nacional de hidrógeno verde según tengo entendido ya hubo una presentación sobre eso pero de todas formas les voy a mencionar los puntos más importantes de esto algunas de las potenciales aplicaciones del hidrógeno en Chile como pueden ver aquí en la parte de arriba al producirlo con energía renovable y luego almacenarlo después puede ser utilizado para producir electricidad ya sea mediante celdas de combustible o turbinas de hidrógeno eventualmente lo cual serviría para reemplazar las centrales de carbón que les decía que van a dejar de funcionar por otro lado también podría utilizarse como fertilizante para producir fertilizante perdón o explosivo para el sector minero y hay un proyecto que está apuntando a eso para aplicaciones de logística también existe un proyecto entre Engie y Walmart que anunciaron hace poco para implementar más de 100 montacargas en un supermercado de Walmart en la ciudad de Santiago para energía de respaldo almacenamiento o inyección de redes de gas esta última en particular también se está conversando tanto a nivel público como privado pero como bien sabrán la inyección de hidrógeno en la red de gas implica una serie de modificaciones que se le tendrían que hacer a la red si es que se quisieran inyectar grandes cantidades por lo tanto podría ser una aplicación no tan a corto plazo como las de electromovilidad por ejemplo también de la posibilidad de exportar hidrógeno a otras zonas del continente o incluso a Europa o ASE por ejemplo y finalmente una de las aplicaciones más factibles en corto o mediano plazo son las aplicaciones de transporte principalmente en el sector minero que sería uno de los drivers importantes para el desarrollo de este sector en Chile tanto para los camiones que se está investigando como eventuales buses de transporte personal o grúas horquillas por ejemplo montacarga etcétera aquí les puse los cinco proyectos más grandes que se han anunciado hasta ahora aquí en Chile falta agregar uno que se anunció hace poco de ASGENER que la verdad no se tienen muchos detalles pero se sabe que es para producir amoníaco que va a contar con 850 megawatts de energía renovable para producir este que va a ser la zona norte y seguramente para exportación de amoníaco hacia otros mercados seguramente el proyecto que ha tenido más seguimiento en la prensa es el que está en la primera fila de la empresa HIF que se refiere a High Innovative Fuels busca producir combustibles sintéticos en base a hidrógeno verde y captura de CO2 desde el aire en la región de Magallanes en el sur del país y tiene como Staker a Porsche en Alemania el cual va a ser el que compre y consuma los combustibles sintéticos producidos en Chile también hay tres proyectos para producir amoníaco tanto para exportación como para consumo local por ejemplo el proyecto HIEX de NGNX busca implementar 2 gigawatts de electrólisis con energía solar y eólica para producir amoníaco que servirá para por un lado producir explosivos para el sector minero y la otra mitad se va a exportar hacia otros mercados también vale la pena mencionar el proyecto ASIS que va a contar con 2,1 gigawatts de electrólisis también va a producir amoníaco y este amoníaco por un lado se va a exportar y también se apunta a producir fertilizantes para suministrar este producto al sector agrícola y desarrollar invernadero en la zona norte de Chile es un proyecto integral que también considera la desalinización de agua de mar y que involucra varios sectores como les decía anteriormente adicionalmente existen dos consorcios que fueron impulsados por Corfo y el Ministerio de Energía para desarrollar iniciativas de transporte en el sector minero por un lado está el consorcio donde está Angloamerican ENGIE BHP entre otros para investigar sobre la combustión dual de hidrógeno y diésel en camiones de transporte minero y otro consorcio con Linde Ballard la Universidad de Santa María ENGIE para investigar el uso de celda combustible en flotas mineras de minería subterránea como les dije antes el hidrógeno verde se incluyó en la NDC que fueron actualizadas el año pasado se fijaron objetivos para mitigar los gases de efecto invernadero del 2050 y el hidrógeno en particular se espera que ayuda a mitigar el 21% de estos gases dentro de este 21% se espera que el 71% sea gracias al transporte pesado el 12% al sector minero y en menor medida el uso en edificios o el sector industrial por otro lado como les mencioné también disculpe como les mencioné también en noviembre se publicó la estrategia nacional de hidrógeno verde en esta se mencionó específicamente al programa 4D de la GIZ en los agradecimientos y algunos de los objetivos más importantes al 2025 por un lado es que hayan 5 mil millones de dólares en inversión para infraestructura de hidrógeno verde y 5 gigawatts de potencia instalada en electrolizadores que estén en desarrollo son objetivos bien ambiciosos considerando que 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 muy a corto plazo el 2025 ya no queda tanto hasta el 2030 por otro lado el costo se apunta que el costo de producción del hidrógeno verde sea menor a 1,5 dólares el kilo que lo convertiría en uno de los más económicos a nivel mundial más de 2,5 billones de dólares en exportación de hidrógeno verde y su derivado y además que Chile esté en el top 3 de exportadores de hidrógeno verde a nivel mundial con respecto a los aportes que hemos hecho como programa 4E en Chile estos se dividen en diferentes líneas de trabajo por un lado realizamos estudios informativos sobre potencial de energía renovable como el que les mencioné en el comienzo que se realizó en el 2014 iniciativas de sensibilización hemos realizado diferentes conferencias seminarios para informar sobre las tecnologías del hidrógeno verde iniciativas también la que está en el medio para ayudar en el desarrollo de la estrategia nacional de hidrógeno verde y apoyar también en la regulación de esta tecnología entre otros también hay una línea de trabajo relacionada con la asistencia técnica en donde realizamos talleres para acercar esta tecnología pero más específico focalizado en sectores industriales de Chile como por ejemplo más adelante les voy a hablar más en detalle pero por ejemplo un seminario trató sobre el uso de hidrógeno en calderas industriales para que las empresas relacionadas con este sector puedan informarse de qué forma se puede aplicar esta tecnología en las calderas que ellos utilizan actualmente también esta línea intenta identificar proyectos de hidrógeno asistir a las empresas que necesiten apoyo y cosas por el estilo por último el matchmaking que considera cooperación con asociaciones y cámaras de comercio identificar oportunidades de negocio para la empresa interesada en el hidrógeno verde realizar eventos conectar diferentes stakeholders que no puedan estar conversando y cosas en esa línea aquí les muestro un mapa de todos los proyectos que se han estado realizando por la GIZ en Chile desde el 2008 marqué también el 2018 porque fue el año en donde Chile dejó de estar en la lista OVA y ya no podía recibir fondos internacionales y en particular hay tres proyectos que consideran iniciativas relacionadas con el hidrógeno verde por un lado el proyecto de promoción de la energía solar que terminó en el 2019 y fue el que realizó el estudio que les mencioné en el comienzo sobre el potencial de energía renovable en Chile por otro lado el proyecto de descarbonización del sector energía en Chile que es el proyecto en el cual trabajo yo en específico en áreas de hidrógeno y la relación entre agua y energía y también se tocan temas relacionados con el hidrógeno en la Energy Partnership entre Chile y Alemania la cual es una instancia de alto nivel que realiza iniciativas entre los dos ministerios de energía de ambos países y como bien saben Alemania es uno de los países que se posiciona como líder en la industria del hidrógeno tanto para consumirlo como producirlo por lo cual le interesa mucho poder avanzar en diferentes temas relacionados con esta tecnología con países que se pudieran que pudieran estar interesados también en avanzar en temáticas relacionadas con el hidrógeno acá hay una línea de tiempo de todas las iniciativas que hemos realizado para ayudar al desarrollo de la industria del hidrógeno en Chile algunas del proyecto que ya terminó que les mencionaba otra en el proyecto de carbonización y otra en la Energy Partnership no voy a pasar por cada una de ellas porque nos demoraríamos mucho pero como pueden ver todo comenzó en el 2014 en el 2017 realizamos la primera conferencia internacional de hidrógeno verde en Chile la cual repetimos nuevamente el 2018 y realizamos una tercera el 2020 que fue la conferencia en donde se publicó la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Chile en el 2018 también es importante mencionar que se fundó la Asociación Nacional Chilena de Hidrógeno Verde H2 Chile también se publicó el libro Tecnologías de Hidrógeno el cual es muy bueno se lo recomiendo da una muy buena aproximación a esta tecnología y está bien resumido no es tan largo entre el 2019 y el 2020 también realizamos estudios para apoyar a la identificación de normas internacionales sobre hidrógeno verde y también proponer una estrategia para desarrollar el marco regulatorio del hidrógeno en Chile bueno les mencioné que también el 2020 el 2019 aquí me equivoqué en el año era el 2019 que se creó la Energy Partnership también realizamos talleres técnicos que se los voy a mencionar más adelante proyectos para analizar para prestar asistencia técnica a empresas interesadas en hidrógeno verde esto lo realizamos a finales del año 2020 y se consistía en asistir a empresas que estuvieran en fases preliminares de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y que pudieran necesitar apoyo en estudios de prefectibilidad o cosas por el estilo llegaron 21 propuestas en total y se seleccionaron 6 proyectos para apoyar el 2020 también se lanzó la primera plataforma de hidrógeno verde en Latinoamérica y el Caribe H2LAC actualmente sigue trabajando en esto y la idea es poder conectar diferentes actores de la región para avanzar en iniciativas y posibles sinergias que se pudieran conformar en torno a esta tecnología también hace poco de hecho esta semana presentamos el estudio de captura de CO2 para la utilización para la producción de combustible sintético en Chile y actualmente también estamos comenzando un estudio para identificar los requisitos que van a pedir los esquemas de certificación en Europa para certificar valga la redundancia que el hidrógeno verde producido en Chile se puede considerar como renovable o sustentable yendo más en detalle en algunos estudios claves en el 2020 se realizó un estudio llamado cadenas de valor y legislación internacional sobre hidrógeno este estudio lo que hizo fue identificar la cadena de valor actual que tiene el hidrógeno separando cada uno de los procesos involucrados en cada etapa y una cadena de valor futura que podría aquí no se ve mucho por el tamaño de la foto pero pueden revisar más en detalle el estudio en la página de 4 de Chile y para cada una de estas etapas o procesos más bien dichos de las etapas de la cadena de valor se identificaron los estándares internacionales más importantes que regulan cada uno de estos procesos más que nada para que sirva como input al Ministerio de Energía a la hora de trabajar en la regulación de esta tecnología además se revisó el estado del arte de la regulación de 6 países que se postulan como posibles líderes en la producción y consumo de hidrógeno verde de manera que se pueda comparar las diferentes consideraciones que ellos están tomando en las temáticas relacionadas con estandarización y regularización casi paralelo a ese estudio se realizó otro estudio para proponer una estrategia de regulación del hidrógeno verde en Chile se sabía que era urgente avanzar en este tema por lo tanto se necesitaba saber en qué temática se requería avanzar primero en el corto plazo para avanzar con el tema de la regularización regulación perdón y cuáles se podrían dejar más para mediano o largo plazo además se revisó y se analizó la normatividad chilena de manera de poder identificar qué cambios se deberían hacer y en qué área específicamente en este estudio finalmente se identificaron o se propusieron más bien dicho 20 cambios regulatorios los que están en verde se refieren a los cambios que deberían ser implementados en el corto plazo los que están en azul oscuro en el mediano plazo y en azul claro más a largo plazo del 2029 en adelante como pueden ver hay 20 cada uno tiene los números pero falta la primera y esto es porque la primera se refería a que en Chile hasta hace poco en Chile el hidrógeno estaba catalogado como una sustancia peligrosa y no como un combustible por lo tanto el primer paso era definir al hidrógeno como un combustible lo cual se realizó en la ley de eficiencia energética que se publicó en febrero de este año en donde se definió al hidrógeno como un combustible y se le dio atribuciones al ministerio de energía para poder regularlo luego de esto las otras regulaciones que tenían mayor urgencia era reglamento para transportar hidrógeno combustible por vía pública lo cual se está trabajando hoy en día y nosotros estamos apoyando en ese tema y un reglamento de sistemas de hidrógeno combustible en maquinaria y vehículos industriales lo cual es consistente con las aplicaciones que se esperan que sean las primeras en implementarse más que nada en el sector de electromovilidad y focalizado también en el sector minero también se realizó un estudio de encadenamiento industrial y laboral para el desarrollo de hidrógeno en Chile de manera de poder tener una visión clara de qué rubros y subrubros estarían involucrados en el desarrollo en las diferentes etapas de la cadena de valor de esta tecnología y de qué forma se podría beneficiar la economía de Chile ya sea por ingresos o por la creación de nuevos trabajos en particular se analizaron más de 5.000 empresas considerando el objetivo de reducir un 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la NBC de Chile hasta el 2050 y se obtuvo que 817 empresas medianas y grandes se verían beneficiadas del desarrollo de esta industria y 2.000 empresas pequeñas además se crearía un mínimo de 22.000 empleos al 2030 27.000 al 2040 y 94.000 al 2050 la mayor cantidad de empleos se crearía se identificó que se crearían en la fase de construcción de las plantas de energía renovable hidrógeno verde alrededor del 70% de la creación de los nuevos empleos estarían relacionados con esta fase de desarrollo bueno también como les mencioné estuve involucrado en la organización de la tercera conferencia internacional de hidrógeno verde en Chile la cual duró dos días fue la instancia en donde se publicó la estrategia nacional participaron diferentes actores y se tuvo una participación muy importante se tuvieron más de 250 reuniones de negocio entre diferentes stakeholders hubo una participación de más de 6.000 asistentes a la feria tecnológica y más de 3.500 a los foros de política y estrategia por lo cual todo se consideró que fue un gran éxito esta conferencia y se pudo reflejar todo el interés que hay a nivel nacional e internacional por esta nueva tecnología también les mencioné el creamiento de la plataforma regional H2LAC hay mucho material de sensibilización de información y eventualmente también queremos que funcione como una plataforma para conectar diferentes actores interesados en el hidrógeno verde en la región en Latinoamérica y el Caribe realizamos 9 talleres técnicos el año pasado estos son los que les mencionaba y les dejo el link de YouTube en donde pueden ver cada uno estos tenían como principal objetivo acercar las diferentes tecnologías del hidrógeno a la industria específica a la cual la aplicarían por ejemplo les mencioné el caso de Boch que se focalizó en el uso de hidrógeno en calderas industriales pero también realizamos un evento con General Electric por ejemplo para analizar el uso en turbina un taller con Siemens para ver más en detalle los electrolizadores que ellos ofrecían un taller también con Plug Power para revisar tecnologías de compresión y almacenamiento y bueno muchos más como pueden ver aquí en la en la diapositiva este año queremos seguir trabajando en esto ya realizamos un taller con Lippher sobre utilización de hidrógeno en el sector minero y esperamos poder realizar más talleres en lo que queda el año también les quería hablar sobre el apoyo técnico que le brindamos a las empresas interesadas en el hidrógeno verde como les dije llegaron 21 postulaciones de las cuales se seleccionaron 6 proyectos para apoyar uno de ellos fue ACOPEC que buscaba estudiar el uso de hidrógeno verde para buses de transporte personal en el sector minero ellos tenían necesitaban apoyo para poder verificar que existieran proveedores de buses y de celda combustible a hidrógeno que pudieran asegurar que el bus funcionaría bajo los exigentes requerimientos de una faena minera también se está apoyando a cristalerías chile que busca no cambiar los motores diésel que tiene actualmente sino reconvertirlos para que puedan operar con hidrógeno verde ya sea con combustión dual o con diferentes porcentajes de cada uno adicionalmente también apoyamos a tres empresas diferentes pero las juntamos todas en un mismo paquete por así decirlo porque todos sus requerimientos eran similares y lo que ellos necesitaban era poder tener una estimación de cuánto sería el costo de producir hidrógeno verde en Chile pero a una escala local o sea todas las proyecciones que se hacen internacionalmente por la IEA por IRENA o por muchas otras instituciones de gran renombre o los proyectos muy grandes de exportación todos ellos proyectan costos muy bajos de 1,5 dólares el kilo o menos de 2 3 dólares el kilo pero queríamos saber cuánto costaría realmente producir hidrógeno a nivel local hoy en día para esto se asumió una planta fotovoltaica de menos de 3 mega para producir hidrógeno verde con electrolizadores PEM la empresa involucrada fue Espino S.A. que es una planta PMGD fotovoltaica Aguascap y EPA un consorcio para acoplar el uso de la producción de hidrógeno con una planta desalinizadora que tienen ellos y el uso de hidrógeno en operaciones mineras de GNA los resultados los vamos a publicar en los próximos días y se obtuvo que el costo para producir hidrógeno verde en esta escala local como les mencionaba rondaría alrededor de los 6 dólares el kilogramo hasta 11 dólares el kilogramo dependiendo de diferentes parámetros de sensibilización que realizamos también les quería mencionar por último ya me pasé un poco del tiempo me parece sobre el estudio que publicamos esta semana acerca del análisis de captura de CO2 para la producción de combustible sintético en Chile la idea de realizar este estudio surgió del contexto en el cual se posiciona Chile como un posible líder en la producción de hidrógeno verde pero queríamos saber también si es que Chile tenía el potencial de producir a gran escala combustible sintético ya que no solamente se necesita hidrógeno verde para producir esto sino también una fuente confiable de CO2 los resultados del estudio indicaron que Chile no cuenta con un gran potencial para capturar CO2 de fuentes puntuales inevitables y que si se quisiera producir en grandes cantidades de CO2 perdón combustible sintético sería necesario también incluir la tecnología de captura de CO2 desde el aire como lo está haciendo la empresa GIF en el proyecto que están realizando en la región de Magallanes en particular se identificaron 33 establecimientos que podrían capturarse de CO2 desde fuentes inevitables para producir combustible sintético lo cual equivale a 5 megatoneladas de CO2 inevitables esto para el año 2018 el potencial que se encontró está concentrado principalmente en la zona centro-sur del país asociado mayormente a la industria del papel y la celulosa lo cual también implica un desafío porque estaría lejos de las zonas de producción de hidrógeno aéreo lo cual habría que decidir si eventualmente es más conveniente transportar el CO2 a los centros de producción de hidrógeno para eventualmente producir combustible sintético o transportar el hidrógeno hacia los centros hacia las regiones donde se podría capturar el CO2 de fuente inevitable por último también les quería dejar algunos enlaces de interés nosotros como programa 4E publicamos cada dos semanas un newsletter con las noticias más relevantes sobre el hidrógeno verde tanto en Chile como en el mundo se pueden suscribir para que les llegue cada dos semanas también tenemos una cadena de valores digital y una maqueta digital de cómo sería el escenario de Chile en un contexto que se utilice hidrógeno verde en diferentes sectores están los videos que les mencioné tanto de talleres como webinar que hemos hecho y un calendario de eventos de los estudios que vamos publicando y esa fue mi presentación les dejo también mis datos de contacto en caso de que no pueda contestar alguna de las preguntas que me hagan después podemos seguir en contacto y profundizar en algún tema que quede pendiente muchas gracias por la presentación y de nuevo muchas gracias por la invitación también muchas gracias a ti José por esa presentación realmente amplia sobre la realidad de hidrógeno en Chile y estamos aguardando preguntas de nuestros participantes pero surgen algunas Dorian Pantoja de ENDE menciona que los detractores de la industria del hidrógeno verde en Chile sostienen que su precio es demasiado elevado y representan un gasto energético innecesario ¿qué opinión te merece? Sí, o sea efectivamente el costo de producción de hidrógeno hoy en día en todas partes del mundo es muy alto si se compara con lo que cuesta producirlo desde fuentes fósiles pero en mi opinión este costo se espera que al 2030 ya comience a ser competitivo y yo creo que seguramente por todos los avances que se han anunciado en los últimos meses lo más seguro es que sea incluso antes del 2030 entonces yo la verdad no estoy muy de acuerdo con la afirmación o sea es cierto que hoy día no es competitivo pero en el futuro lo más seguro es que pueda competir tanto con el hidrógeno gris como con los combustibles fósiles ¿cuál crees que sea la ruta crítica a seguir para lograr una producción que sea altamente competitiva? primero que nada avanzar en los temas de regulación que están pendientes eso es uno de los puntos más críticos que no necesariamente aplican solo para Chile sino para todos los países interesados en desarrollar aplicaciones de hidrógeno y sobre todo empezar a buscar demanda o sea se habla mucho de producir hidrógeno pero en Chile lo que pasa actualmente es que muchas empresas están interesadas en producirlo pero hay pocas empresas o no pocas pero falta ahí como una conversación entre los que están interesados en producirlo y los que están interesados en consumirlo ya que actualmente es muy caro los costos actuales del hidrógeno verde ¿está ocurriendo o se están dando los mismos escenarios que se dieron con la introducción de las renovables en el mix energético? o sea se está sufriendo el mismo proceso sí sí exacto lo de las renovables pasó algo muy similar nadie le tenía mucha fe en el comienzo o proyectaban de que iba a avanzar muy a largo plazo y finalmente avanzó mucho más rápido de lo que se pensaba y yo creo que con el hidrógeno va a pasar algo similar o incluso el cambio va a ser más rápido debido a la urgencia que existe y a la sensibilización que se está haciendo a nivel mundial sobre la necesidad de introducir alternativas a los combustibles fósiles por el cambio climático la descarbonización es una espada de Damocles para todos los estados claro claro bien José no tenemos más preguntas tampoco surgieron preguntas para Sebastián José Fuster desde Chile te agradezco por la gentileza de tu presentación por todos los conceptos vertidos hoy día muchas gracias gracias a usted muchas gracias por la invitación bien por favor nos piden si puedes por favor compartir el link de los talleres en el chat para que puedan todos tener acceso mientras vamos cerrando esta sesión de hoy te agradeceríamos poder compartirnos ese link que me parece también importante gracias Diana Patti no hay problema bien muchísimas gracias a ustedes también por participar recordarles que mañana tenemos nuestra última jornada en esta conferencia sobre hidrógeno verde tendremos dos ponencias una actualidad y proyectos o proyección de escenarios para el uso de hidrógeno verde en Bolivia a cargo de Eduardo Paz y la segunda presentación aplicaciones para la promoción de hidrógeno verde en Bolivia a cargo de Andreas Eisfelder director NEP para Latinoamérica de Siemens Energy son dos presentaciones importantes para cerrar este ciclo para cerrar esta conferencia de cuatro días organizada por GIZ en coordinación con el viceministerio de electricidad y energías alternativas la cooperación suiza y el apoyo de inicio y Siemens Energy gracias a todos y mañana nos encontramos a la misma hora aguardamos el link que nos enviará en unos minutos José ahí está pueden copiarlo por favor ya está en el chat y con eso nos despedimos hasta mañana tengan ustedes una feliz jornada permiso un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.